La película en su corazón, en el núcleo de la película, es una gran persecución. De la Nueva España, ahora México, hasta Veracruz. Y es una odisea, básicamente. Es una gran persecución donde un indio tameme y una española de la nobleza tienen una misión de llegar a la costa de Veracruz para que ella embarque y testifique en contra de su padre y a favor de Francisco Tenamastle. Y una cuartilla de jinetes están yendo por ellos, están tratando de capturarla. Yo siempre quise tener a los indios tamemes en mi película, de una forma u otra. Quería mostrar la fortaleza, lo heroicos que pueden ser, los nobles y todos los valores que tienen esta raza indígena tan fuerte. A mí se me hacía sumamente importante. Y en el viaje del descubrimiento y de la exploración y la investigación del guión es cuando me topé con Francisco Tenamastle y se me hizo un gran vehículo para que la película tuviera más fuerza y más anclaje histórico y cultural. A final de cuentas, es un gran héroe que si tú te das cuenta, la hazaña que hizo él al tener estas dos grandes batallas, como la batalla del Mixtón y como la guerra de guerrillas, que es un término que no es un término sandinista o de Latinoamérica, sino él lo descubrió porque él tenía muchos líderes muy fuertes en aquel entonces y por eso se hizo un enemigo número uno contra los españoles. Yo creo que los retos más importantes fueron el encontrar las locaciones, el no solamente yo tenerlas en mi mente y plasmadas en un guión de escritas. Hubo una persona que me agarró muy bien la onda, después de que tantos pasaban, venían y iban y no pasaba nada. Y aparte de eso fue muy enriquecedor porque hicimos una muy buena relación entre él y yo y él proponía locaciones que yo ni tenía tampoco imaginadas. ¡Es la carga! Hola, ¿qué tal? Soy Alan Johnson Gavica, director de la película La Carga. Quiero invitarlos para que vayan a ver mi película el 13 de octubre de este año. Por favor, vayan a verla. Es una película muy emocionante, muy original y las redes sociales son hashtag la carga, la carga de film en Facebook y la carga película en Instagram.